variable de casa bolsa Finamex. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Pues Almudena, la bolsa mexicana de valores ha dado un rendimiento positivo en lo que va de el mes de marzo. Cuéntanos cuáles crees que son los principales factores que han impulsado este rendimiento. Pues así es, Susana. Al cierre de ayer, la bolsa mexicana en el mes de marzo ha tenido un rendimiento de 2.68%. El sentimiento más positivo se da tanto por factores externos que han generado mayor apetito por riesgo a nivel global y factores internos relacionados directamente con México. Ahora, entre los factores externos considero muy importante el dato positivo de empleo de Estados Unidos, que se dio a conocer el viernes pasado. Se reportó un aumento de 313.000 empleos en la nómina no agrícola, que es por arriba de los 205.000 empleos que esperaba el consenso del mercado. Sin embargo, si vemos las gananzas promedio por hora, tuvieron una desaceleración, ya que el alza fue de 2.6% contra el 2.8% reportado en enero. Y esto hizo que se redujeran la preocupación de presiones salariales. Este escenario de crecimiento sólido, pero con expectativa de incremento gradual de la inflación, se puede considerar como ideal para las bolsas. Lo segundo es que el crecimiento global que se está dando favorece a los resultados de las empresas. Y por último, también ayudó el anuncio de la posible reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, para discutir la desnuclearización. Por otro lado, algunos de los factores con relación directa a México que han generado mayor optimismo está el anuncio por parte del presidente Trump sobre la exclusión de México y Canadá de los aranceles al acero y aluminio que notificó a principios de mes, mientras continúa la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Con esta medida, da la impresión que quieren lograr un acuerdo. Noticia muy positiva para los tres países. Por otro lado, en las últimas semanas se han visto varias publicaciones de analistas que mencionan una visión más positiva sobre la situación de México. Y por último, no podemos olvidar que en el mes de febrero el rendimiento de la bolsa fue negativo, que perdió 5.89%, por lo que había varias emisoras con valuaciones muy atractivas. Bien. Y tú, Belén, ¿nos podrías decir cuáles son las empresas ganadoras las que más han subido este mes y por qué? Sí, Susana. Podemos destacar a NEMAC con un 13.65%, CEMEX 8.84% y Liverpool 8.10%. En cuanto a NEMAC, es una de las empresas que se ven más afectadas por un mal acuerdo o salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, por el vínculo que existe entre la industria automotriz de Estados Unidos y México. Sin embargo, el aumento de la expectativa de que se pueda llegar a un acuerdo ha generado un sentimiento mucho más positivo hacia la empresa. Por otro lado, si tomamos una estacionalidad de 5 años, hemos visto que NEMAC en el mes de marzo sube el 100% de las veces, dando un rendimiento promedio de 8.17%. Entonces, aquí hay que estar también al pendiente tanto de la evolución del Tratado como de los datos de la industria automotriz, ya que ha habido una desaceleración tanto en México como en Estados Unidos. En el caso de CEMEX, la acción tuvo una caída en febrero de 19.57%. Una de las principales razones fue que la empresa reportó debajo de lo esperado en el cuarto trimestre del 2017 y anunció una posible emisión de acciones. Pero es una empresa que muchos analistas la tienen dentro de su lista de favoritas, dado que por valuación es una empresa bastante atractiva y que los inversionistas están positivos en los principales mercados de CEMEX, que son México, Estados Unidos y Europa. También lo que les ha gustado es que ha bajado exposición en sus mercados más inestables, que es Egipto, Filipinas y Colombia. Y por último, en Liverpool vimos un reporte del cuarto trimestre del 2017 mejor a lo esperado. En ventas mismas tiendas tuvo un crecimiento de 6.8%, mientras que el Antat fue de 3.1%. De hecho, el Antat reportó el dato de ventas mismas tiendas de febrero y las ventas de tiendas departamentales presentaron un crecimiento de 3.6%, mayor a lo esperado. También le ha favorecido la apreciación del peso, que fue de 1.5% aproximadamente en lo que llevamos del mes, ya que gran parte de sus costos son en dólares. Y al igual que en EMAC, Liverpool en cinco años ha subido el 100% de las veces por estacionalidad, dando un rendimiento promedio de 4.5%. Almudena. Pues mira, Susana, al cierre de ayer, las tres acciones con mayores pérdidas dentro del IPC en el mes de marzo son Volaris, Gentera y Electra, con una pérdida de 7.87%, 5.26% y 4.52% respectivamente. Primero me gustaría hablar de Volaris. El reporte del cuarto trimestre del 2017 se consideró débil, ya que siguen las presiones en márgenes, que esto se debe principalmente a que el avance que tuvo en ingresos operativos fue menor al mostrado en gastos operativos y los factores que tuvieron un impacto negativo en los resultados de la empresa fueron las menores tarifas, así como un costo más alto del combustible. Otro tema que preocupa es la expectativa de una desaceleración en el crecimiento de pasajeros. Ahora, si analizamos Gentera, los resultados del cuarto trimestre del 2017 fueron débiles. La utilidad neta estuvo 32.63% abajo de lo que esperaban los analistas. Lo que es preocupante del reporte es que el número de clientes de México disminuyó 16% en el trimestre y hubo incremento en gastos operativos debido al plan que tiene la empresa de enfocarse en mayor calidad en la cartera para disminuir el riesgo. Como Gentera sigue con el plan de reestructuración, se puede esperar que este año siga siendo complicado para la empresa. Y por último, está Electra, que tuvo buenos resultados operativos el cuarto trimestre del 2017, ya que reportó un incremento de 10% en su flujo operativo comparado con el mismo periodo del año anterior, y esto es explicado por el buen desempeño de sus dos negocios principales, pero sin embargo tuvo una contracción de 69% en su utilidad neta por una minusvalía de 15% en el trimestre en el valor de mercado de los instrumentos financieros que posee la empresa. Bien, pues Belén, ¿esperas que esta subida de la bolsa pueda continuar en los próximos meses o cuáles son las expectativas? Pues pensamos que ha habido datos positivos para México, como lo que mencioné sobre la expectativa que se tiene de llegar a un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio. Tampoco esperamos que haya más alzas en la tasa de interés por parte del Banco de México. Al contrario, estamos esperando que de largo plazo empiecen a bajar y esto es positivo para la bolsa. Y por otro lado, ha habido un crecimiento global que se espera que continúe este año. Pero sabemos que ha sido un año complicado, ya nos ha tocado ver volatilidad en los mercados y este año se junta con las elecciones, que en caso de tener resultados que los inversionistas consideren desfavorables harán que disminuya la inversión. Lo que hemos visto en las últimas dos elecciones, tanto la del 2006 como la del 2012, con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, es que las bolsas tienen una caída importante antes del resultado, más o menos a principios de mayo. En el caso de las elecciones del 2006, en las que fue electo Felipe Calderón, vemos que del 11 de mayo hasta un día antes del resultado, el 6 de julio, la bolsa cayó 10.41%, que podemos atribuir a la incertidumbre que había. Y en el caso de las elecciones del 2012, en las que fue elegido Enrique Peña Nieto, vemos que del 7 de mayo al 13 de junio la bolsa cayó 7.25%. En estos dos casos parecería que tuvieron también gran influencia las encuestas publicadas a lo largo del proceso electoral sobre el posible desenlace de la contienda, sobre todo en el caso de Felipe Calderón. Tanto estas elecciones como las recientes en Estados Unidos nos muestran que las encuestas no pueden garantizar el resultado, por lo que es conveniente que los inversionistas sean cautelosos en su lectura de estas encuestas. Entonces, por esto vemos que es posible que haya un descenso temporal en la bolsa, aunque si se mantienen las circunstancias favorables de las que hablé antes y el resultado de la elección se toma como positivo por los inversionistas, esperamos que haya una recuperación como las dos veces anteriores. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Almudena Ruiz y Belén Ulloa de Finamex Casa de Bolsa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.